Desde Barcelona, Xavi defiende a Laporta, quien ha aclamado su inocencia y la del club con respecto al caso Negreira. Dice que está al 100% con el presidente del FC Barcelona y acusa al madridismo. Específicamente dijo esto, dentro del vestuario hablamos de fútbol, pero estamos con el presidente al 100%. Son situaciones para desestabilizar, se habla demasiado de cosas extradeportivas. En mi época se hablaba del doping y del villarato, que se inventó un periódico de Madrid y del Madrid. La imputación tiene que ver con el madridismo sociológico. Sin tener que entrar en esto de qué significa el madridismo sociológico, ¿verdad Fer? Sin entender qué es lo que quieren decir, interpretamos de dónde vienen, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión con respecto a no solo la inocencia que ha aclamado Laporta, sino a cómo Xavi lo defiende? Porque más que buscar el fondo del problema, lo que están haciendo es echándole la culpa a un ente externo. No sé cómo lo interpretas tú. Y bueno, un gusto saludarles. Yo creo que es el recurso de aquellos que se consideran víctimas para tirar no solamente balones afuera si queremos usar símiles del fútbol, sino para distraer la atención de lo que verdaderamente ahora es importante, que nunca se ha escuchado desde que surgió el caso Negreira en el mes de febrero, nunca se ha escuchado a John Laporta excusarse porque él consideró que era una buena idea pagarle el segundo a bordo del Comité Técnico de Árbitros sin considerar que esto en su momento, en cualquier momento, ni siquiera solo en el momento en el que él lo hacía, pero sobre todo cuando él lo hacía, sin considerar que eso fuese tomado como un soborno o como un acto de corrupción o que cuando menos era una buena idea involucrarse o involucrar al club y en consecuencia a él como responsable máximo en una transacción comercial, por lo que fuera, burdos y vulgares estudios de árbitros como los que presentaba Negreira, que esa transacción comercial era una buena idea y que no iba a ser vista como se ve ahora, que no se necesitan lupas ni lentes para entender que hay una relación comercial que puede bordar o rozar en lo antiético. Podrá no ser ilegal, pero seguramente es antiético. Y Laporta no ha dicho nada al respecto, ni en su momento, ni cuando sacó las cajas con las que hizo toda la presentación, en la que decían tener en ellas las pruebas de la inocencia del Barcelona, ni sobre todo ahora que es imputado y culpable, o por lo menos no culpable, porque no se ha considerado de tal manera, pero que se le considera culpable en el caso. Presunto responsable. Presunto responsable, lo dice el abogado. Entonces, la realidad es que primero Xavi lo apoya porque es su empleado y ha sido además un cercano profesional de Jean Laporta como futbolista y como entrenador ahora, y como responsable también de la... como ser portavoz del club. No le queda otra que ponerse al lado del presidente, pero esto del madridismo sociológico me parece un brillante término para contar nada, porque en realidad el madridismo ya es un fenómeno sociológico, como lo es el barcelonismo, por ejemplo, y la sociología que estudia el comportamiento de los grupos sociales, pues entiende una cosa por la otra. Lo madridista ya es sociológico, es un término para que nos concentremos en esto y no veamos que en realidad Laporta le pagaba al segundo de los árbitros durante su primera presidencia. Exactamente. Pagarle al primero de los árbitros, al segundo de los árbitros, más de que 8 millones de euros durante cuántos 18 años es culpa de este grupo de madridistas. No sé, vamos al abogado, Mauricio, ¿cómo ves tú todo esto? Porque como no era un funcionario público, no hay un delito de cohecho, en fin, nos enredamos todos, ahora le agregan el término madridismo sociológico y entendemos que a todas estas Laporta se va a quedar pues sin pagar por un presunto crimen que hizo él y dos presidentes más, si es que se demuestra que fueron culpables. Bueno, pero sí, un saludo para todos. Además, más allá de que no sean servidores públicos a quienes se les imputa justamente el delito de cohecho, pero hay otras prácticas ilícitas que claramente están tipificadas en estos actos que estamos describiendo y ahí es donde el Barcelona tiene que ser muy cuidadoso en no litigar en los medios. Esa famosa frase de todo lo que digas puede ser usado en tu contra es muy real, es muy cierta y aplica en todas las esferas, aplica en todas las condiciones. No estoy diciendo que lo que haya dicho Xavi en este momento o en esta conferencia de prensa o la defensa que haya querido hacer de Laporta lo vaya a inculpar a él de ninguna manera, pero sí creo que... A ver, Laporta además es abogado y se la sabe de todas, todas y está litigando en los medios. Cuando comienzas a litigar en los medios es cuando comienzas a perder en los tribunales. Esa es una de las máximas en el ejercicio de la profesión. Cuando litigas en los medios es porque el tribunal sabes que no te va a favorecer, no te está escuchando o simplemente no tienes la razón. Entonces, si no vas a ganar jurídicamente, pues quieres por lo menos el aplauso y la tribuna para tener otro lugar en donde por lo menos verte competitivo en este caso. Yo sí siento que se mancha muchísimo todo el fútbol español, toda la liga se mancha con estos ataques constantes en los que han caído las descalificaciones, el rompimiento de relaciones institucionales, como pasó recientemente entre Barcelona y Sevilla. O sea, cuando llegas a ese nivel de oficialmente anunciar que rompes relaciones institucionales, uno, es una expresión política que tiene pocas consecuencias de facto, número uno. Pero número dos, sí creo que cuando vemos globalmente el problema, las consideraciones que tenemos sobre la liga y el fútbol español salen muy marchadas, salen muy golpeadas, salen raspadas en muchas zonas, en muchas áreas. Entonces, por eso creo que hay que ser, no nosotros, ellos, los protagonistas, los actores, deben de ser muy cuidadosos con todas y cada una de las cosas que van a decir públicamente, delante de los micrófonos. Y nosotros también. Sí, es verdad. Nosotros también tenemos que ser cuidadosos con la manera en la que nos expresamos y presentamos los puntos de vista. Pero al final del día, los que llevan la responsabilidad número uno inicial son ellos. Y hasta que esto no termine por dirimirse en los tribunales, esto es lo que va a ser. Ataques en la prensa de un lado y otro. Y en esos ataques, a lo mejor, sin querer, alguien va a salir todavía más expuesto, todavía más lastimado de lo que eventualmente lo haría con una sentencia judicial. Sí, pero el manchón institucional está ahí, latente, a flor de piel. Creo que es demasiado tarde para cualquier tipo de advertencia o consejo a la opinión pública. Sí, la verdad es que al final de cuentas todo esto que está... A ver, este escándalo mediático que ya prácticamente tendría que parir por aquello de los nueve meses, una situación muy puntual de conocer hasta dónde se le puede inculpar o no se le puede inculpar. Es que estoy de acuerdo con lo que mencionaba Fernando. Cuando al final de cuentas tú haces cosas buenas que parecen malas según tu propio criterio, tienes que entender que son cosas malas que nunca van a parecer buenas y ese es un error total. O también el hecho de que tal vez en aquellos tiempos el Barcelona, la gente del Barcelona, Laporta incluido, entendían o asumían que tenían una especie de proteccionismo legal que nunca iba a ser dañado. Se sentían tan blindados por el oscurantismo en el que se hacían aquellas transacciones que creían que jamás les iba a tocar, que nadie les iba a rozar, ahora sí que ni con el pétalo de una flor, los escenarios de pulcritud hipócrita, falsa, en la que normalmente se suelen manejar este tipo de cosas. Yo coincido con todos en el hecho de que esto del madridismo sociológico es una excelente argucia. Es decir, cuando de repente tú obligas a la gente a que se burle, a que coincida, a que medite, a que cuestione, a que trate de entender de qué se trata esa percepción y acepción del problema, a que es a lo que llevas, a tratar puntualmente de ocultar hasta donde es posible todo lo que has logrado germinar, como tú lo mencionas, de dudas, todo lo que has logrado generar de ese irrespeto que has tenido como institución, que has tenido puntualmente hacia el fútbol y que te cuestiona, que es lo más grave, sobre si todos tus logros deportivos son merecedores de lo que se hizo en la cancha. Porque también recordemos que en ese proceso, en esos años, en esa transición, el Barcelona ha tenido puntualmente sobre todo un credo. Es decir, la forma de percibir el fútbol, por ejemplo, de Cruyff, y que es a partir de ahí el gran redentor de todas las formas en las que había que trabajar en el Barcelona. Y resulta que todos esos monumentos que se hacen a Reijard, que se hacen a Cruyff, que se hace a Guardiola, pues terminan simplemente insultados o manchados por todo este tipo de conclusiones que, a final de cuentas, nos permite, que a lo mejor en algunos casos locuazmente, nos permite sacar sobre la integridad del Barcelona. Lo más triste, o no sé si sea un acto de karma o de justicia, es que precisamente el hombre que tuvo la brillante idea de congraciarse con los árbitros es el hombre que, a final de cuentas, después de muchos años, puede encontrar finalmente el castigo que merece y que lo que todavía quedará en duda es hasta dónde van a seguir pugnando el madridismo sociológico para que también haya, o para que también exista, un castigo deportivo. Que eso me parece que definitivamente, como no hay manera de comprobarlo, como no hay manera de explicar que un error arbitral pudo haber sido tendencioso, pagado, sobornado. A menos que alguien, bajo alguna presión, termine confesando. ¿Tú crees que alguien lo va a hacer? Bueno, no lo sé. Ya lo hubiera hecho. Ya lo hubiera hecho, Mauricio. De que hay manera, hay manera. O sea, documentalmente va a ser difícil aclarar todo, pero una prueba confesional puede cambiar todas las cosas. Es verdad. Que puede tardar dos días o dos décadas. Claro. Y que una prueba confesional siempre será rebatible, ¿no? Siempre será sometida a cuestionamientos de su veracidad. Depende de quien lo haga, ¿no? Sí. A ver, vamos suponiendo. Juan de los Palotes, árbitro del partido Barcelona contra Celta. Sí, yo salí condicionado a hacer esto. De ahí a la comprobación de que su aseveración encuentre un fondo totalmente judicial, hay un paso. Bueno, vamos a lo que hace, por ejemplo, el canal oficial del Real Madrid, el canal de televisión del Real Madrid, y que partido a partido hace una revisión de todos los errores arbitrales del árbitro de turno. En este caso, de Burgos Benguechea es el árbitro del partido Sevilla-Real Madrid. Ya hicieron el videíto mostrando todos los errores en los que de Burgos Benguechea ha condicionado actuaciones del Madrid. O presuntamente habría actuado en contra del Real Madrid. En algún momento de Burgos Benguechea puede llegar la próxima semana a decir, yo entré a ese partido condicionado porque vi el video y noté que cualquier error entre el Real Madrid se va a sobredimensionar y, en consecuencia, mi carrera se puede ver afectada. Pero esto acusa al Real Madrid de acoso arbitral por la declaración de Burgos. Lo mismo puede decir un árbitro de un partido de hace 15 años y decir, yo entré condicionado porque me dijo Enrique Negreira que tenía que pitarle bien al Barcelona. Entré condicionado. Lo que pasa es que después... Que no es una práctica nueva, ¿no? No lo puedes decir que conectas, pero si tú eres capaz de conectar ese testimonio con el otro cúmulo de pruebas documentales que sí existen, que a lo mejor no son definitivas ni contundentes, pero si ya estás acumulando testimonios y pruebas documentales y eres capaz de quien tome las decisiones sembrarle la duda de que esto efectivamente pasó y eso, a entender de quien justa... Ese es un testimonio. Puede pasar. O sea, yo nada más... Lo que quiero es que no cayera Rafael Ramos en su absolutismo de es imposible, jamás se los van a... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, existe esa ventanita abierta y apenas pasa la luz por ahí, pero este caso no va a haber claridad en una resolución definitiva, lo que sí va a haber en mucha oscuridad hasta que se deje de hablar de él. Pero pasa mucho también por la aceptación de quienes estuvieron involucrados en el tema y que diga, sí, nosotros hicimos esto, lo hicimos mal, nos equivocamos. Y le deben mucho al fútbol español por lo que están haciendo ahora en contra del fútbol español. Y esto de inventarse este término es un recurso, de nuevo, para desviar la atención de lo que es verdaderamente importante. Acá el aporte ha actuado con su sabiduría, ha entendido que en este... No sé si será un término redundante, de nuevo, pero me caso con ello al menos ahora, ha encontrado en esto un lugar en el que nosotros hablemos de madridismo sociológico, cuando lo que existe es un complejo de inferioridad absurdo de parte, una admisión de inferioridad absurda. Habla incluso que el CAMP no puede ser sede en la final del Mundial del 2030 y dice que quizás no se lo den por este madridismo sociológico. No, quizás no se lo den porque Barcelona no quiere ser representante de España en nada. Bueno, bendita verdad, Fer. Tranquilo, Fer, tranquilo, Fer, tranquilo. Con respecto al caso Negreira... No, no. Con respecto al caso Negreira... Tiene toda la razón. Pero tranquilo, Fer, tranquilo. Demasiado complejo y es muy fácil echarle la culpa a otros. Pasamos a la previa del partido del Barcelona en Montjuic contra el Athletic Club, partido 3000 en la liga para ambos clubes. Entonces, varios equipos del fútbol español van a estar celebrando la llegada a esta cifra. Pero lo importante aquí para este Barça, que es el único invicto y que además ha ganado cuatro partidos en casa, son las bajas. Un tema recurrente en las conversaciones y en las comparecencias de prensa de Xavi Hernández. Las bajas son producto del calendario y la mala suerte en algunos momentos. Hay dos tobillos en dos jugadas fortuitas, una rodilla también fortuita. Rafinha, esa acumulación de minutos. Tenemos muchas bajas, pero no serán una excusa para no salir a jugar bien y a ganar. Fer, quiero tu opinión arrancando de la previa de este partido, pero también te quiero mostrar esas bajas con las cuales cuenta Xavi para este partido. Porque ya Lewandowski, que está evolucionando de su esguince de tobillo, podría estar es para el clásico, Rafinha muscular. Bueno, ya sabemos la de Pedri, Cundé, De Jong y Sergi Roberto, que tiene una lesión en el pie. Y luego vamos a los viajes también, porque Araujo llega de un viaje largo con la selección uruguaya. Aunque entiende, y la rueda de prensa la da dos días antes del partido contra el Atleti Club, entiende que el rival les va a exigir y muchísimo el domingo. Y esto no lo puede, no se puede excusar en las ausencias para no ponerse o plantarse en esa cancha con la correcta dimensión de intención de juego activo, rápido y dinámico y del partido que están jugando, porque es el que precede el clásico, además. Habla sobre las buenas sensaciones que hay ya sobre Robert Lewandowski, pero por lo que a mí me cuentan, Lewandowski está apuraría, pero no se ve con optimismo para llegar al clásico. Son bajas, ciertamente, responsabilidad de un calendario extremadamente apretado que le golpea a todos y que casualmente le ha caído ahora a un Barcelona que igual tiene un plantel, me parece, lo suficientemente amplio, creería, para que no nos vamos a meternos quizá en la profundidad del plantel, porque no se puede reemplazar a Lewandowski con un delantero de sus garantías, pero sí lo suficiente como para poder llegar a reemplazar y no tener que tirar de cantera. Que, ojo, cuando lo ha tenido que hacer, le han funcionado y Fermín, por ejemplo, es uno de esos ejemplos más cercanos. Ahí está. Bueno, sí, en esta conferencia de prensa, Mau confirmó que Yamil Amal, Araujo, Valde y hasta Gundogan estarían a su disposición. ¿Cómo ves este partido? Pues sí puede ser uno de esos famosos partidos trampa para el Barcelona porque las fechas FIFA, siempre regresar de fecha FIFA y sobre todo a un equipo que está muy aquejado por lesiones, eso es una semana típica y cuando eres un club que funciona o trata de funcionar mecánicamente, metódicamente, la irrupción de esas rutinas por la fecha FIFA, pues deben tener alguna clase de afectación. Gundogan se ha vuelto ahora un futbolista imprescindible en el medio campo y tiene que hacer el viaje después de haber jugado en Estados Unidos, regresar a Barcelona para jugar, jugó los dos partidos con su selección, es decir, a un futbolista al que ya le estás exigiendo mucho ante las ausencias de Pedri y Frenkie de Jong, ahora le vas a exigir todavía más y ya sabemos que uno no es ningún jovencito y además tiene un historial de lesiones. Entonces va a tener que ser muy cuidadoso, Xavi, en cómo maneja esa zona del medio campo para administrar esas piernas pensando en el compromiso del próximo fin de semana del Clásico. Si es que si hay un partido en el que a lo mejor pensábamos que ese invicto del Barcelona corría un gran riesgo, no nada más por el rival que tiene enfrente, sino por sus propias complicaciones y dificultades para armar un equipo lo más parecido a lo que quiera, Xavi, pues es probablemente uno de estos como el partido contra Athletic Club. Perfecto. Y para ti, Rafa, perder el invicto no pondrá como excusa estas bajas, ¿no? El Barça. No, porque además yo creo que lo peor está por venir. Es decir, recordemos que el gran efecto del virus FIFA, de las fechas FIFA, no es solamente en el calendario inmediato, sino que precisamente en la precipitación de tratar de armar equipos competitivos y que hay que sustituir a los jugadores que llegan lesionados. Bueno, entonces a los que llegan fatigados, como el caso de Gundogan, de repente te encuentras con que en el siguiente partido, para forzar tu mejor armazón, pues terminas inmediatamente, al lunes siguiente, detectando que tienes otra baja con la que no contabas. Es cierto, ya en estos tiempos, con las mediciones de sangre, con una serie de condiciones tecnológicas, ahora puedes medir qué tan cerca se encuentra muscular, las fibras, sabremos así, del futbolista, en riesgo de una lesión. Un examen de sangre, un examen con estos aparatos, te dice, hey, cuidado, está al límite de la fatiga muscular. Hey, cuidado, en un partido de alta intensidad se te puede romper. Pero también estos exámenes, que son muy valiosos, que son muy reveladores, no siempre son tan exactos. Y aquí hay que entender que en el caso del Barcelona, todos quieren jugar y que Xavi quiere que todos jueguen. Entonces eso puede llevar, insisto, a que lo peor esté por venir, a que realmente el saldo rojo no lo detectemos ahorita, sino precisamente al término de este partido, que bueno, ya lo describieron Fernando y Mauricio, es de una altísima intensidad. Y no me queda más que invitarlos a que no se pierdan este partido por la pantalla de ESPN Deportes. A las 2.55 de la tarde, hora del este, en los Estados Unidos, este día domingo podrás ver a Xavi, a Valde, a la Minyamal, a Araujo, Gundogan y todos a disposición del técnico catalán. El Barcelona recibe Monjuy a la Teti Club, buscando permanecer invictos y sin perder en casa. La Teti Club de la Teti Club de la Teti Club se dio a la Teti Club de la Teti Club, La Teti Club de la Teti Club de la Teti Club es un país que se está producido en 4.5 mil así, y se ha rodeado el área de la Teti Club de la Teti Club. A la Teti Club de la Teti Club de la Teti Club,